Gustavo Bolívar se va de frente contra Claudia López. Está desesperada firmando millones en contratos a los plan costeño. El ex senador Gustavo Bolívar lanzó una dura crítica en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por las recientes decisiones que ha tomado a tan pocos días de que se acabe su mandato. Desde hace algún tiempo, el integrante del pacto histórico ha lanzado puertas puyas en contra de la Burgomaestre por las posiciones encontradas que ha tenido con el presidente Gustavo Petro. En esta ocasión Bolívar se refirió a la adjudicación de la Asociación Público-Privada, APP, con la que se privatiza el estadio El Campín durante varios años. Además, en su mensaje que publicó a través de su cuenta de X, el ex congresista también habló de otras adjudicaciones que hizo la alcaldesa en los últimos días. Claudia López se adjudicó hoy la APP, que privatiza el Campín y su zona de influencia por 30 años. Acaba de adjudicar tres tramos del Transmilenio por la séptima y ayer sacó a licitación otros tres tramos. Está desesperada firmando billones en contratos a los plan costeño, dijo. Con esta nueva crítica, Gustavo Bolívar dejó ver nuevamente su desaprobación por la administración de López, que deberá entregar el cargo el próximo 1º de enero al alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galá.